Para el mundo de hoy, cuídela. Poné el aire acondicionado en 24 grados. Controla tu consumo eléctrico, por todos y por vos. Evitemos el derroche de energía. EdeSal, con energía hacia el futuro. EdeSal, energía vital. 36 han pasado de las 9 de la República Argentina. Aquí estamos en la Finur. Hasta las 10 de la mañana ya estamos con Miguel Garro. Vamos a hablar de espectáculos, vamos a hablar de los premios Oscar. Hay novedades. Bueno, tenemos de todo un poco del espectáculo. Miguel, ¿cómo va? Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Bienvenido. Una mañana, un gris. ¿Llueve? ¿Está lloviendo? No, no está lloviendo. Y me parece que enseguida va a hacer calor. Ahora está fresquito. Húmedo, mucho humedad. Húmedo. ¿Usted le gusta este tipo de días o no? Me gustan los días lluviosos. Bien. No cuando viene después el calor, no. Bueno, muy bien. Días lluviosos que pueden ser augurios, buenos augurios, para aquellas nominaciones al Oscar y también para la película Argentina también. ¿No? En su categoría. En un ratito se conocen las nominaciones. Argentina 1985, que es la película que representa al país, está entre las 15 mejores. Hay un corte de 10 para que queden 5 nominadas a la mejor película internacional. Así que las críticas, los comentarios están diciendo que tiene alguna chance de conseguir una nominación. Así que veremos. Hay que esperar. A las 10 y media comienza la transmisión. En la categoría de mejor película internacional, que es donde compite Argentina 1985, hay películas de todo tipo, como se esperaba. Hay algunas potencias, como la alemana sin novedades en el frente, que está en Netflix, se puede ver, es una película bélica, con mucha producción, con mucha bomba, que puede conseguir alguna nominación. Y después está también Bardo, de Alejandro González Iñárruti, que también está en Netflix y que tiene el visto bueno de la academia. Siempre el director mexicano estuvo nominado, incluso ha ganado Oscar por Bidman. Así que bueno, es otra posibilidad de nominación junto con Argentina 1985, que como decimos, tiene sus chances, hay que prender alguna vela, hay que aguardar alguna esperanza para ver si finalmente la película argentina puede estar nuevamente, puede haber una película argentina nuevamente en la gala de entrega del 24 de marzo. ¿Puede haber alguna otra sorpresa? Yo lo que me parece es que como no hay tantos actores, actuaciones fuertes este año, está... Es verdad, no ha habido. No ha habido uno que ha trascendido. Está Brendan Fraser por The Wall, que aumentó 40 kilos para hacer la película. Eso en Hollywood siempre paga. Está Austin Frauter por Elvis, que también puede andar. Está Colin Farrell, Adam Driver. Y lo que te decía es que esa escasez de grandes papeles protagónicos le puede abrir alguna puerta, alguna sorpresa, y esa sorpresa por ahí se llama Ricardo Darín. Bueno, ¿por qué no? Podemos soñar, qué sé yo, es un deseo lindo. Me parece que es una posibilidad. O sea, no hay ninguna información, como decíamos, la academia se maneja en este tipo de situaciones con total hermetismo, pero Darín tiene el mejor papel en su carrera, o sea que es ahora o nunca para él, y siempre estuvo bien visto en Hollywood. Siempre tuvo posibilidades de trabajar. Él, por algún motivo u otro, aceptó poco, pero el hecho de que haya ganado con el secreto de sus ojos. Claro, porque podría haber trabajado a la altura y más todavía de Vigo Mortensen. También Vigo se fue muy joven de la Argentina, pero en el caso, digo, si uno compara entre Vigo, la traza entre Vigo y Darín, es decir, che, tenemos en la Argentina un tipo que decidió apostar acá. Ah, salvo de ir y volver a España y sus pasos por España y por Europa, digo, siempre eligió volver a la Argentina. Incluso en teatro tiene algunos trabajos en España. Siempre eligió volver a la Argentina. Es una carrera que hizo su carrera aquí en Argentina, con algunos toques europeos, y cada vez que estuvo cerca de Hollywood, por alguna razón desistió. Distinto a lo de Mortensen, pero lo que te quería decir es que Darín es muy conocido en Hollywood. Hace poco, Quentin Tarantino dijo que era el Robert Redford, el Robert de Nido de Argentina. Y bueno, y tiene papeles, digamos, ha tenido ofrecimientos, y bueno, por alguna razón u otra, como decíamos, nunca aceptó. Pero hay que abrir una puerta a una posible candidatura de Ricardo Darín como mejor actor. No sería alocado. También es difícil porque Hollywood está como muy concentrado en sus actores. Es verdad. Fraser, que tiene un papel muy bueno en The Wall. Adam Driver, que siempre, por ruido blanco, siempre tuvo nominaciones. Así que bueno, hay que ver. Y después está la otra posibilidad, que van a ser las elegidas como mejor película. La última de Steven Spielberg tiene alguna chance. Babylon, que está actualmente en el Cinema Center aquí en San Luis, también, bueno, hay una... Elvis, posiblemente también consiga alguna nominación. Avatar también. Eso te iba a preguntar. Posiblemente también, y eso refuerza lo que decíamos recién. Avatar es una película que no tiene actores de carne y hueso. Entonces, posiblemente consiga muchas nominaciones, pero va a dejar una puerta abierta para el mejor protagonista, para el actor protagonista. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara la ceremonia de... Empieza dentro de media hora aproximadamente. ¿Y la entrega es en...? Entrega es en marzo, el 12 de marzo. Que ahí también vamos a tener mucho para charlar, porque ya vamos a conocer cuáles son las nominaciones y vamos a ver por dónde se inclina Hollywood este año. Y mirá qué curioso, la categoría Mejor Actor Protagónico, el año pasado lo ganó Will Smith, después del escándalo que tuvo al golpear a Chris Rock. Así que va a ser una categoría en donde van a estar los ojos puestos con mucha atención para ver cómo elige Hollywood y cómo elige la academia esa categoría. Bueno, y hay que ver quién va a ser, si va a ser el protagonista nuevamente Chris Rock. Si va a conducir nuevamente. Él dijo que no iba a conducir más, pero bueno, puede pasar que como estrategia de marketing... Eso le trajo rating. Sí, claro, claro, claro. O como un llamado a atención, los organizadores vuelvan a confiar en él, que lo hizo bastante bien hasta que cometió esa falta de burlarse de la esposa de Will Smith y recibió lo que todo el mundo vio. Bien. Bueno, eso por un lado. Entonces en un rato más vamos a conocer las nominadas. Por otro lado, digo lo que se ha conocido en las últimas horas es que de lo que ha dado en un parte oficial, por decirlo así, en un comunicado oficial por parte de los nocheros, ¿no? Los nocheros que estaban programados para tocar el jueves en la apertura del festival de la calle Angosta, bueno, lamentablemente no van a poder estar. Enviaron un comunicado, como decís, diciendo que la esposa de Mario que es la mamá del otro integrante, lamentablemente no va a poder... O sea, la esposa de Mario tuvo un problema de salud. Teruel. De Mario Teruel, y no van a poder estar en todos los festivales que habían programado para enero. Así que, bueno, hay que ver... Incluso hablaron de una cirugía que había tenido el día de ayer, o en las últimas horas, ¿no? Sí, 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 tiene dos aneurismas, el estado de salud es reservado, no es fácil la explicación y supongo que tampoco será fácil para ellos estar actuando pensando en la salud de un ser querido, o sea, en la decadencia de la salud de esa persona. Así que los nocheros suspendieron toda la gira de verano, no van a estar en ningún festival durante enero. A esto se suma lo de Quique Teruel, que había anunciado que en abril deja el grupo. De todas formas, iba a estar en Villa Mercedes en el caso de que actuaran, pero bueno, hay que ver si la Municipalidad de Villa Mercedes que organiza el festival va a buscar algún reemplazo, porque era en el número central de la primera noche de los nocheros. Así que hay que ver cómo resuelve esa situación la Municipalidad de Villa Mercedes, que hoy ya anunció formalmente que los nocheros no van a estar en la apertura del jueves. Bueno, ahí lo vamos a hablar con Frontera, porque lo vamos a tener, un poco más tarde vamos a charlar con él. Así que bueno, por ahí vamos a preguntar al Intendente si van a buscar algún reemplazo de los nocheros o solamente queda, bueno, como está. Y ya está, ¿no? Y en algún momento se reprogramará para cuando ellos salgan de este trance, de esta situación compleja, dedicada situación del estado de salud de la esposa. El informe que mandaron habla de, durante enero, cortar las actuaciones en todos los festivales. Entonces posiblemente en febrero ya estén en condiciones de salir a actuar. Pero bueno, es una situación compleja, como decía, hay que esperar para ver cómo resuelve primero los nocheros su situación personal y después Villa Mercedes y el Festival de la Calle Angosta el reemplazo si lo hubiera en la gripe. Bien, bueno, después teniendo en cuenta que habían venido algunas situaciones también con denuncias de acoso, abuso. Bueno, ha sido un año muy difícil para los nocheros. Muy difícil. De sus hijos, digo. Para el hijo de Mario Terver, que está condenado por abuso. Ahora el problema... La raíz de eso, dicen que fue parte de todo lo que se ha generado en el POS por su... Sí, sí. Por la salud de... Sí, claro, claro. Porque la señora que está enferma es la mamá del chico condenado. Así que, sí. Y como te decía, a principio de mes, hace una semana, Quique Teruel, el hermano de Mario, uno de los líderes y fundadores del grupo, anunció que va a dejar de cantar. Así que, bueno, queda otro lugar por reemplazar a los nocheros que se verá, como decíamos, eso va a pasar recién en abril. Así que, más la suspensión de todos los recitales de enero, van a quedar pocas chances de ver a los nocheros así como están en la formación actual. No quedan muchas oportunidades. Así que, por ahí está bueno esto que decís, que en febrero, cuando se solucionen los problemas de salud, si se solucionan, o cómo termina este inconveniente, los nocheros pueden actuar en Villa Mercedes en una de sus últimas actuaciones con esta formación. Bien. Bueno, Miguel, ha sido muy interesante. Habrá que ver, habrá que esperar qué es lo que sucede. Bueno, continúan, obviamente, en la grilla, distintos festivales en la provincia. Hay muchos festivales. En el interior, decías vos, se viene Callangosta para este fin de semana, que se arranca el jueves. No, que se arranca el jueves. Lo que se va a dar con Callangosta, lo que se va a dar también, que ya se ha confirmado también para el Festival del Caldén, con la Berizo, con el Chaqueño, que van a dar a conocer en las próximas horas otros artistas más y otras bandas. Así que, bueno, una gran expectativa de Paravienes a lo largo de lo que queda de este verano en la provincia, en el país, digo, y en la provincia, es lo que va a ser en modo y a manera de espectáculos. Este fin de semana también hay festivales en Quines. En Quines están los carnavales, que se van a extender por dos o tres semanas. Toca la Teila M, cierran los Caligaris, va a estar interesante también la movida en el norte. Pero está todo concentrado en lo que va a pasar en Villa Mercedes, que es un festival realmente llamativo, interesante, muy lindo, con una grilla muy variada. Así que va a estar bueno. Se han agotado las entradas. Sí, sí, ya no quedan. Me parece que quedan algunas para el domingo o para el sábado. Para el domingo de Gregaro. Para el domingo con Luciano Pereira. Quedan algunas. Pero sí, la gente de Villa Mercedes quiere mucho su festival, va a su festival, apoya a sus artistas, y eso es muy interesante. Claro, porque no nos olvidemos de eso. Yo siempre lo rescato a eso y lo destaco. Digo, hay que mencionar también la gran posibilidad de todos los artistas puntanos, los puntanos y puntanas. Hay un montón de artistas de Villa Mercedes dedicados al rubro folclórico, y todos tienen la chance de estar en el Calle Angosta. Vos ves la grilla y hay tres números nacionales y por ahí 15 de Villa Mercedes. O sea, me parece que la idea de la municipalidad fue no dejar a nadie afuera en este festival, que en definitiva es su festival. Es el festival de los Villa Mercedes, donde la cueca, la tonada y la música tradicional está presente, más allá de alguna otra incursión con artistas nacionales, que son los que le dan en el toque central, el toque quizás hasta más popular. Pero la gente de Villa Mercedes apoya a sus artistas. Vos vas a ver las 100 guitarras mercedinas cantando en la Calle Angosta y la gente aplaude de pie. Se levanta para aplaudir. Eso no pasa en otros lugares de la provincia. Pasa solamente en Villa Mercedes. Muy bien. Bueno, eso también hay que destacarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Es importante. Miguel, muchas gracias. Gracias, Sergio. Nos vemos. Bueno, expectantes también por lo que va a suceder en un rato nada más cuando se conozcan las nominaciones de los Oscars. Hablamos un poco también de festivales de la provincia. Hay más. Hasta las 10 estamos. Sí, última parte. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, La Finur FM Radio.